Amigos, y como es costumbre, cada principiante de En la Mira con Cariño, lo recibimos con una broma. Esta fue la oportunidad de nuestro compañero Chiribisco. Usted quiere ver qué es lo que le pasó. Acompáñenos a ver esta divertida broma. Mi pollo. A cinco. A cinco el pollo. A cinco el pollo. A cinco el pollo. Ay, me asustó. A cinco el pollo. A cinco el pollo. Mire. Mire. Le da una sonrisita para la cámara, la Mira con Cariño. Y aquí es donde nuestro amigo Chiribis sintió el verdadero terror. ¿Qué puta vos? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Qué puta? ¿Qué puta? Mire, déjame hacerles una bromita ahí para ver. Corre, no mires atrás. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Chiribisco ya no sabe ni dónde meterse! ¡Hombre, eso es una bromita o algo así! Mejor que digan, aquí corrió, que aquí se quedó. ¿Qué onda? ¿Pero es que no sale el rollo? ¿Cómo así? Es solo una broma, papá. ¿Broma? ¿Pero broma de qué? Una broma, hombre. No, hombre, p***, agarren onda mucho. ¿Qué onda? ¿Viste que agotaba el teléfono, hermano? Simón, pero igual... ¿Viste que agotaba el teléfono? Sí, pero eso era una broma. P***, disculpa el teléfono, me lo vas a pagar, p***. Hombre, era solo una broma. Mira, ahí está la cámara. ¿P***, cámara? ¿P***, cámara? Tener cuidado aquí, viejo. Tener cuidado aquí. ¿No vas a ver? ¿Aquí está? ¿Lo viste? Papá, dale. A platicar, bajaste, te pongo el hombre porque... ¿Termin? ¿Termin? A mí va a ver que no tenemos un montón de mar, aquí, aquí ustedes tienen que tratar. ¿Termin? Igual no estamos haciendo problemas. ¿Ah? Igual no estamos haciendo problemas. ¿Va? Sí. Solo fue una broma y igual. Nosotros igual estamos trabajando. No, no. Es una broma para la cámara de los míos. ¡Un c***, hombre! ¡Es para vos! ¡Es para vos! ¡Es para vos! ¡Son cuates! ¡Son cuates! ¡Ay, se usted paga! ¡Ay, corrió! ¡Ay, corrió! No, 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 no. Oye, me lo avivaron a la fuerza. Estoy bien afuera al otro lado. No, 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 no. No, 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 no. Porque yo me iba corriendo. ¡Gracias!